Cuando despiertan mis ojos y veo Que yo sigo viviendo contigo, Perú Emocionado, doy gracias al cielo Por darme la vida contigo, Perú Tú si eres grande y siempre lo seguirás siendo Porque todos estamos contigo, Perú Sobre mi techo yo llevo tus colores Y están en mis amores contigo, Perú Somos tus hijos y nos uniremos Que al fin triunfaremos contigo, Perú Unida a la costa Unida a la sierra Unida a la selva Contigo, Perú Unidos en el norte, el centro y el sur A triunfar, Peruanos Que somos hermanos Y se hará victoria, no estará gratitud Vamos, Arturo Quisiera darte mi vida Y cuando me muera Tener o no y unirme en mi tierra contigo Contigo, Perú Yo quiero darte mi vida Y cuando me muera Y cuando me muera Unirme en mi tierra contigo, Perú Con el norte, el norte, el norte, el norte Y cuando me muera ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!